Estamos en pleno periodo vacacional y bueno, de qué manera la Profeco interviene o nos ayuda o coopera con nosotros para tener los mejores resultados en este periodo. Está con nosotros la licenciada Fabiola Suárez Ramírez, gracias por acompañarnos, jefa del departamento de verificación y defensa de la confianza justamente de Profeco. Gracias por estar aquí, Fabiola. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias. Viene una época no difícil, pero de mucha actividad para ustedes. ¿De qué manera participan? Pues sí, correctamente. De hecho, la Procuraduría Federal de Consumidores cuando más actividades tenemos en periodos vacacionales y en periodos de mayor consumo para nosotros los usuarios. La Procuraduría Federal del Consumidor despliega varias actividades a los diversos municipios y trece de Hidalgo que ya nos corresponden a esta a esta delegación querétaro. Mediante módulos de programas estando en las unidades o en las estaciones del aeropuerto, de la terminal de autobuses. El día de hoy, el director, nuestro director Osvaldo García, ha desplegado y ha tenido reuniones con varios alcaldes. Ajá. Para que podamos tener incluso módulos en los principales municipios o los pueblos mágicos del estado de Querétaro y podemos tener presencia directa ya en la Procuraduría Federal del Consumidor. También ya hemos tenido pláticas con la Secretaría de Turismo. Ajá. Para estar acompañados y de la mano apoyándonos para esta atención al consumidor. Nosotros como turistas y ahorita que estamos diciendo a lo mejor en los pueblos mágicos el que se pueda tener algún módulo, nos acercamos a ustedes en qué sentido, para recibir asesoría, qué es lo que ustedes nos brinden. El tema va desde la asesoría e información de lo que realiza la Procuraduría y también para poder apoyarlos de manera inmediata, incluso poder hacer conciliaciones en ese momento de algún incumplimiento que tengan por parte de los proveedores. Hay que tener conocimiento que la Procuraduría actualmente tiene este plan prevención, que incluso los proveedores se acercan previamente para ver cómo están comercializando y no tengan este tipo de inconvenientes con los consumidores. ¿Cuáles son los principales inconvenientes? ¿Vuelos vendidos de más, hoteles sobrevendidos? Sí, nuestras principales problemáticas en esta temporada vacacional son los boletos sobrevendidos en líneas aéreas que no le respeten las promociones o los descuentos, como en este caso los descuentos estudiantes, adultos de la tercera edad. Con hoteles y restaurantes, el tema de la reserva, el tema de la propina, el tema del cobro de las comisiones, son de las causas que más usualmente nos encontramos. Ya independientemente hacemos incluso los tips para que nuestros usuarios puedan tener una mejor reservación cuando viajan a este tipo de hoteles, sobre todo porque hay una modalidad en internet que actualmente es muy favorable para todo mundo, sobre todo en pandemia. Exacto. Y ahí, por ejemplo, nosotros, ahorita nos mencionabas que hay muchos de los proveedores que antes de que tengan algún problema llegan y se asesoran, pero nosotros como consumidores también podemos acudir para darnos estos tips ustedes en cuanto a leer las letras chiquitas, que es lo que tenemos que cuidarnos nosotros como consumidores. Así es. La Procuraduría Federal despliega lo que se llaman los decálogos, donde dependiendo de cada tipo de circunstancia, si es en aéreo, si es en transporte, si es en un restaurante, estos tips que tú pudieras ocupar, que son 10 en cada uno de ellos, incluso tus tips vacacionales, ¿no? Tus reservas con anticipación, este, cómo puedes asegurarte de que esa reserva esté señalada, entregándote un comprobante, aún así, se ponen a disposición todos estos módulos, incluso la Procuraduría misma, que si ustedes tienen algún, no sé, algún... Contratiempo. Contratiempo, incluso previamente, si tienen algún, quieren estos tips para que se puedan señalar cómo asegurarse de que no vayan a ser defraudados, pueden acercarse con nosotros, les damos y los proporcionamos incluso las páginas donde pueden encontrar a estos proveedores con más problemas, o incluso problemas, pero que al final de cuentas resuelven las quejas con los consumidores. Internet es una maravilla y hemos hablado de estos avances tecnológicos que la verdad nos pueden ayudar mucho, pero también se presta mucho a fraudes, y justamente uno de los periodos es el periodo vacacional, que hacen fraudes en todos. Exacto. En todo el año. En todo el año. No tienen la exclusiva, las vacaciones, pero me parece que sí es frecuente. Ustedes nos pueden decir, a ver, fíjense en qué, por ejemplo, para ver si nos están vendiendo un hotel que no existe, porque luego hasta te ponen fotos, y yo las vi, y parece que no existe, pero ya mandaste el depósito, en fin, ¿en qué nos deberíamos de fijar, Fabiola? Bueno, aquí en el estado de Querétaro tenemos una asociación de agencias de viajes. Sí. Que incluso tienen una página y donde ustedes pueden revisar primero que esté registrada, ¿no? Esta agencia de viajes. Principalmente, ya si se va a contratar vía internet por estas famosas páginas que también puedes reservar tanto hotel como tu transporte, hay que revisar que esta página esté señalada como por un HTTP, las dos diagonales, y al final va a tener un candadito cerrado. Quiere decir que esas páginas están de algún tipo aseguradas. Todo tipo de contrato que tú contrates vía internet, o sea, físico, te tendrán que entregar un comprobante de pago donde se señale el proveedor el monto total que tú cubriste por todos los servicios que compraste, como incluyendo hospedaje, transporte, si este hospedaje incluía todo un incluido, o que incluye tu hora de entrada, tu hora de salida, y este comprobante deberá tener por lo menos el nombre del proveedor y su domicilio donde podamos encontrarlo. Aunque sea por internet. Aunque sea a través de internet. Aunque sea a través de internet. Y llevar nuestro comprobante. Exactamente. No, también nosotros estar, estar listos. Preparados. En restaurantes, ¿qué tipo de anomalías, vamos a decir, existen? Actualmente hemos encontrado este tipo de circunstancias donde se hacen los cobros con comisión por tarjetas de crédito. Hemos estado de hecho realizando esta labor donde les informamos. ¿Esto está prohibido? Así es, así es. Hay que tener en consideración que el efectivo y tu tarjeta de débito y tu tarjeta de crédito siguen siendo dinero. La diferencia es que este dinero está guardado bajo este plástico, pero sigue siendo dinero circulante, por lo cual no te tendrían que estar condicionando a que tu pago con tarjeta de crédito se te cobre una comisión del dos o del tres o incluso está del cinco. Eso lo absorbería entonces el 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 proveedor. Exacto. Pero eso lo he notado no solamente en restaurantes, también hay tiendas de lo que quieras que te dicen si es con tarjeta de crédito es más el tres por ciento o más el seis por ciento o lo que quieran. Eso está prohibido entonces. Sí, es muy importante señalar que la ley federal de protección al consumidor señala que ustedes deberán de informarnos el monto total a pagar del producto o servicio. Si este monto total a pagar este incluye ya esa cargo, comisiones, intereses, deberán de señalármelo de esa manera, ¿no? O sea, señalarme el precio que tiene con este costo y con esta forma de pago, porque también actualmente ya incluso se encuentran las transferencias electrónicas. Pero ahí, perdón, me perdí un poco, entonces, ¿cómo sería? O sea, si a mí me hacen el cargo, si me avisa el proveedor. No, te tendrá que señalar el monto total a cubrir con tarjeta de crédito. Este este precio debe señalarse en montos totales a pagar. Pero te dicen a la hora de pagar. Me pasó hace poco en una zapatería que me dijeron, este, son quinientos pesos. Ok. Entonces sacó la tarjeta y me dijo, con tarjeta es más el tres por ciento, creo que me dijo, pero pues es lo mismo. Me dijo, no, porque es una comisión que a mí me cobran y pues yo no la quiero pagar. Entonces, o me paguen efectivo o con tarjeta le cobro. Sí. Que también puede ser remuneración de impuestos o lo que tú quieras o yo porque voy a pagar el lo que me cobra a mí la tarjeta, el plástico, pero te lo cargo, se lo cargo al cliente. O sea, esto no debe ser. No debe ser. Digo, para tener elementos de decirle, ¿qué crees que nos dijo mi amiga Fabiola de Profeco? Que no, que no se debe. Sí, incluso el tema, aquí también es que nos estén informando términos y condiciones. No es válido que me tengan un letrero y me digan, te voy a cobrar con tarjeta el tres por ciento. Es lo mismo. El monto total a pagar es el que me estás tú exhibiendo y es el que tú efectivamente me debes cobrar, sea como en el plástico, sea por transferencia o sea en efectivo. Ok. Y si hay lugares que te ponen tanto en efectivo. Ajá. Entonces ahí, perdón, pero sigo yo, en ese sentido, si el proveedor te pone tu monto final y ellos de manera interna ya hicieron su numerito y dijeron esto ya le incluí. Eso está bien. Eso está bien porque a ti te están cobrando lo que ya está ahí. Sí. Ok. O sea, no hay un engaño. Exacto. Sí, sí, sí. Anuncian el precio y eso es lo que te cobran. Y eso es lo que te cobran y ellos sabrán si ya le subieron el cachito que necesitaban subirle, pero ya fue lo que a ti te dijeron que iban a cobrar. Lo que a ti te señalaron. Lo que no debe ser es el engaño, ¿no? Que te dicen una cosa y resulta que es opa. Exactamente. Y para que todos nuestros consumidores puedan ejercer bien su derecho, nuestro derecho es elegir dónde comprar y qué producto comprar. Sí. Si tú me estás exhibiendo este monto total a pagar, yo se yo decidiré en qué establecimiento voy a comprar este este producto. Cierto. Y en dónde más se pueden, bueno, digo, en todos lados. En hoteles hay mucho. Ajá, ¿dónde es más frecuente? Ahorita por temporada vacacional, hoteles y transporte, hablábamos ahorita de restaurantes, pero normalmente a a qué se enfrenta la Profeco. Pues la verdad es que es Profeco, es como la humedad se mete por todos lados. Encontramos casas de empeño, autofinanciamientos. Telefónica, ¿verdad? Telefónica, hablando, también tienen muchos, muchas quejas de telefonía. Sí, tenemos esta modalidad de la Procuraduría donde las quejas las podemos atender de manera personal o vía telefónica. También está la modalidad de estas conciliaciones hacer las telefónicas donde nos comunicamos con el proveedor, damos nuestro número de empleado que estamos de la Procuraduría y el tema se queda en asesoría, el chiste es atenderle a mi consumidor y yo atender este esa queja que tiene mi consumidor de manera inmediata, ¿no? ¿Qué pasa si mi consumidor está en Puerto Vallarta? ¿No? Perfectamente puede hablar a la Procuraduría, nosotros lo lanzamos con este con la delegación o la oficina más cerca, ya sea para que pueda llamar y ser atendida a su queja del consumidor, o viceversa, ya cuando regrese en Querétaro, poder atender perfectamente su procedimiento. ¿En qué nos ayuda Profeco? O sea, Profeco no demanda, ¿cierto? Sí, no demanda. Nosotros demandamos a Profeco que nos proteja. De hecho, la Procuraduría Federal del Consumidor y sobre todo en esta administración ha sido un tema muy amplio y sobre todo este tema de confianza al proveedor. Yo proveedor te voy a hacer un plan de prevención para que mi consumidor esté mucho mejor atendido. Dentro de la Procuraduría tenemos lo que son las quejas que es el área de servicios, lo que son las denuncias que lo realiza el área de verificación, que son las famosas inspecciones o la colocación de estos sellos que han encontrado en algunos lugares. Y tenemos la otra parte, la cara bonita, que es esta parte que yo consumidor, incluso te voy a enseñar, se llama educación y divulgación, te voy a enseñar a cómo optimizar tus recursos que tú tienes, ¿no? También te voy a enseñar cuáles son tus derechos, te voy a compartir, cómo te voy a apoyar, yo dándote estos tips y podamos obtener esta conciliación mejor. Y estamos viendo, para nuestros amigos de radio, los derechos que tenemos en vacaciones como consumidores, cuando adquieres un bien, al elegir un bien o un servicio, ningún proveedor puede negarte o condicionarte, esto lo encontramos directamente en la página, ¿verdad? Para quien quiera entrar. Sí, todos los decálogos se encuentran en las páginas de la Procuraduría Federal del Consumidor, si alguien de manera personal no los puede descargar con toda ayuda, con todo con toda la confianza, y se les turnamos los decálogos, dentro de este programa el director se encontrará en algunos establecimientos colocando preciadores y colocando estos decálogos en algunos lugares, como restaurantes, hoteles, centros de diversiones, nos iremos hasta incluso algunos municipios a hacer estas actividades, prevención y apoyo para el consumidor. En el tema de la pandemia, Fabiola, ¿tienen alguna injerencia? El checar que no haya más de las personas de la FORE recomendado. No, no, nosotros no tenemos competencia en este sentido, más sin encambio, si cuidamos, por ejemplo, la canasta básica, ¿no? Que estos costos, cómo se van aumentando dentro de estos productos de primera necesidad, como el gel antibacterial, cubrebocas y todo lo que... Pero, pero hasta ahí, si hay más personas de las permitidas, ya es de otra instancia. Ya es de otra instancia. Sí, protección civil y demás. Pues ahí está la página y ¿en dónde están ubicados aquí en Querétaro? Actualmente la oficina se encuentra en Circuito Moisés Solana, número 82, Colonia Estrados del Mirador, en Querétaro. Bien, perfecto. Y teléfono, ¿en dónde podemos...? Tenemos cuatro líneas, que es el 4421-2303, hasta terminación 04 y 02 y 01. Ok, pues ahí está. Que tenemos quien nos ayude y nos apoye y nos asesore, pues tenemos nada más es llegar a pedir la información. Gracias. Licenciada Fabiola Suárez Ramírez, muchísimas gracias, te agradecemos mucho que nos hayas, pues, ayudado a abrir los ojos un poco y a saber cuáles son nuestros derechos como consumidores. Exactamente. Y los que son proveedores y prestadores de servicio, bueno, pues hacerlo propio, ¿no? Efectivamente. Muchísimas gracias. Cada quien lo suyo. Gracias. Hasta luego. Y nosotros, ¿a dónde vamos? Hablando de tecnología, Manolo, que es el experto el día de hoy.